Y Villarriba, los productores de arroz. San Francisco, Villarriba. El gobierno no utiliza protestas de productores en el noreste con entrega de 117 millones restantes de la FANIGA. Los productores de arroz, molineros y representantes del gobierno se reunieron este miércoles en el distrito municipal a reforma del municipio de Villarriba para buscar una solución a la cosecha de primavera. El encuentro donde apareció Freddy Fernández, jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, Marcelo Reyes, presidente de FENARRO, Juan Tomás Camilo, presidente de la UEPI, y Mandy Pimentel, presidente de ADOFA, también convergieron decenas de pequeños productores a la provincia de Medellín de Sánchez, Villarriba y el Bajo Yuna. El escenario que fue preparado para hacerle un llamado contundente al gobierno por relación al atropello de los molineros fue aprovechado por Freddy Fernández y Juan Tomás para culminar el pago de la primera etapa del pago de 100 millones por FANIGA a los productores, cuyo monto ascendió a unos 117 millones de pesos. El representante del Ministerio de Agricultura pidió a los productores ser pacientes al respecto de las soluciones que se pueden buscar para enfrentar la sobreabundancia del cereal. Veamos. Vamos a enfrentar problemas, pero lo vamos sin gritos, ya no hay que, ya no hay que pelear para que se le escuche. Daban 117 millones para pagar de los 400 millones que el presidente de la cosecha pasada, los 100 pesos. Y hoy Juan Tomás Camilo, Mauricio, Vivero y el equipo lo van a pagar aquí, 117 millones que prestaron. Pero en la segunda cosecha de este año, los costos siguen iguales. Y esos 100 pesos que se controló en la primera etapa fue por un aumento de los costos de producción. Esos costos siguen igualitos y quizás subiendo más. Porque nada más no hay problema de levantar la ropa. Aquí no hay canap ni carretera. Yo estoy sin caigar nadie a bajar por la gente de San Juan, específicamente por la laguna Sevilla-Pripa y por el crío Nago, que es un pato que tiene 6 meses. Y he trabajado 3, porque no sirve. El costo de una fanega de arrautada por encima de los 3.300 pesos. Y si tú sumas 2.875, que está la fanega, más los 100 pesos que está aportando el gobierno, ¿cuánto te da? Dime. Están faltando todavía. Así que no compensa para lo que cuesta una fanega de arrautada. Que lo investiguen y que hagamos los ejercicios. Esas exigencias son lo que habló el molinero que se llama Mandy Pimentel. Que queríamos que la cosecha que está puesta, pues no haya garantía para que la reciban. Ese era uno de los pliegos de demanda más importantes. Tenemos una factoría ahí que es Apavi. Los arroces que están mandando para atrás, algunas factorías, lo estamos colocando ahí. Tratando de que el productor no pierda todo su dinero. Aquí hay muchos productores que hoy en día va a pasar lo que ha pasado en tiempos atrás. Que muchos productores desaparecieron, perdieron su finca. Y en ese camino vamos nosotros de nuevo. Si no se le busca la solución de inmediata al arroz. El Bajo Yuna es la zona más vulnerable que tiene el país. Pero es la que más produce arroz del país. Donde nosotros necesitamos el apoyo del gobierno. Ahí está la información. Porque de aquí lo que tenemos que resaltar es la intención del gobierno de apoyar los molineros. Esa productora no está de acuerdo con los 100 pesos por fanega. No todos estarán de acuerdo, eso es normal. Pero había una huelga montada. Hay que resaltar la inversión y que la huelga se quedó sin efecto. Así es. Y solo se quedó sin efecto por la inversión y el apoyo gubernamental. Eso es lo que se tiene que resaltar.